¿Qué tal amigos de DM Deportes? Soy Cristian, el tío El Guéa, una vez más con ustedes y vamos a platicar un poco de lo que pasó este fin de semana tan sonado, sobre todo en la fecha FIFA. México le gana a Panamá 2x1 en un partido de novela en donde Raúl Jiménez se avienta una chilena en últimos minutos para ganar. México consigue tres puntos vitales, se acerca a la clasificación del Mundial, no sin antes va a tener que enfrentarse a Costa Rica, ganarle y posteriormente visitar a Nueva Zelanda, al igual que recibirlos en el Azteca. Se pone muy interesante en cuanto a la CONCACAF se refiere, Honduras le gana al equipo de Jamaica, si es que pasa esto va a tener 17 puntos que sería lo más seguro, por otra parte Estados Unidos pues también tiene ya básicamente su pase asegurado al igual que Costa Rica, México es el único que estará disputando junto con Panamá este pase tan peleado a la siguiente ronda. En otros lados también tenemos varios partidos importantes como en la Colmebol en donde Colombia empata tres goles con el equipo de Chile, Uruguay también está peleando por un puesto, en esta ocasión perdió contra Venezuela con un verdadero golazo de Ceijas que puso el marcador uno por cero y en otro partido también Ecuador gana respectivamente en este grupo Argentina y Perú también disputaron un gran partido de fútbol en donde Argentina con la Betsy logra tres puntos importantes y ya están metidísimos en el mundial en cuanto a la Colmebol se refiere, se pone muy interesante la zona del repechaje ya está en Argentina, también ya está Colombia, Brasil pues es el anfitrión y nada más van a luchar un puesto más entre los uruguayos, entre los venezolanos que pues básicamente ya también están totalmente fuera y también Paraguay que fue la sorpresa al quedar fuera, ganó este fin de semana pero no lo alcanza, la verdad es que los paraguayos después del mundial le cayeron mucho en cuanto a su nivel y ahora pues no les ha alcanzado para seguir sumando los puntos necesarios para acceder a Brasil 2014. En Europa también tuvimos bastante actividad, Alemania se calificó el mundial, al igual que Bélgica que ya está clasificado, Bélgica le gana dos por uno a Croacia mientras que Alemania lo hace tres por cero contra Irlanda, gran actuación de Mesut Tosil, también de Schurley que estuvo bastante fino en este fin de semana y qué dirá con un autogol logra ese tan soñado tres por cero de los alemanes para meterse una vez más al mundial como ya es costumbre. En otro partido donde ya básicamente no se peleaba nada es en el Italia contra Dinamarca, un partido que acaba dos a dos, es un atractivo, buenos equipos pero lamentable que no se haya luchado mucho ya que Dinamarca pues está básicamente fuera y los italianos ya estaban en la siguiente ronda, los goles de Italia los hicieron Pablo Osvaldo al igual que Aquilani por parte de Dinamarca, el único que anotó fue Niklas Bender pero lo hizo en dos ocasiones, así que se pone muy interesante la clasificación mundial pero yo creo que es más importante hablar sobre la selección mexicana, qué le espera, cómo se vio este partido, yo creo que pues se mejoró un poco pero no lo necesario, si no hubiera sido ese gol de Jiménez pues México estaría a nada de quedar fuera de la Copa del Mundo, así que le debemos en gran parte pues la felicitación a Raúl Jiménez por hacer esa genialidad y también pues le salva los créditos al Chícharo que falló un penal espeluznante también cuando México se pudo ir a ver dos, se pudo ir a ver arriba dos por cero, mientras que Tejada pues nos empató al ochenta y uno y ya comentándoles Raúl Jiménez fue quien en realidad nos puso con la gloria y este martes a las ocho de la noche México se enfrenta a Costa Rica buscando tres puntos vitales, todavía se puede clasificar directamente pero tendría que perder Honduras, algo que se ve bastante complicado mientras tienes a Cosley, mientras tienes a Benxon que viene también haciendo goles y México pues va a tener que esperar resultados, todos los partidos se juegan a la misma hora, estén muy pendientes de la selección mexicana rumbo a Brasil 2014. En otros deportes también en la Fórmula 1 tenemos que Betel gana sus primeros puntos, por fin Betel consigue para la escudería Sauber un punto fundamental, quedó en el séptimo lugar, los diez primeros suman puntos, todavía no gana podio pero yo creo que Esteban va a ir sumando posiciones conforme vayan avanzando las competencias, esta vez le tocó hacerlo en el Gran Premio de Japón, muchas felicidades Esteban Gutiérrez, por su parte el Checo no pudo sumar en esta ocasión, acabó en décimo tercer lugar el Checo Pérez pero todavía quedan algunas competencias y pues lo más sonado es que la Fórmula 1 ya llegue a México, en enero se va a cerrar el Autódromo de los Hermanos Rodríguez que este fin de semana pues en otros temas también tuvo una gran fiesta, un gran evento como lo fue el Corona Capital, pues en enero se cierra el Autódromo de los Hermanos Rodríguez para que empiece esta reconstrucción para tener el próximo mes de noviembre del 2014 Fórmula 1 en nuestro país, por lo menos ya estamos como una sede provisional, Corea pues parece que estaría quedando fuera por los malos acontecimientos que le vienen sucediendo y Estados Unidos con Nueva Jersey estaría formando parte también como un tentativo en la Fórmula 1. Y bueno también tenemos otros deportes, el béisbol se pone muy interesante, evidentemente Boston ayer en un gran partido le da la vuelta a los Tigres de Detroit y va ganando Detroit 5 por 0, pero el Fenway Park con todo el ánimo y el apoyo del mundo hace que Boston resurja y con un pelotazo, un hitazo del papi Orusco Ruiz ahí estaba metiéndole la verdad que toda la candela, Boston gana 6 por 5 al final en los tiempos extras y la serie está 1-1 como les comentaba ayer. La otra serie, los Cardenales contra el equipo de Los Ángeles, los Cardenales están ganando 2 por 0 pero todavía no está nada definido, falta que se juegue en Los Ángeles y falta que regrese el equipo de Pius y de Adrián González, el mexicano que está haciendo grandes las cosas. Sería un atractivo final si Boston se enfrentara a los Dodgers en la última competencia en la serie mundial, estaría fabuloso, será el próximo 23 de octubre cuando comience. Por ahora tenemos que esperar 7 partidos o por lo menos que uno de ellos gane 4 cada uno para tener allá 2 finalistas en el béisbol. Y bueno, en la NFL también hubo bastante actividad muy interesante donde Seattle regresa al triunfo, los Patriotas también al final le ganan a Nueva Orleans en el partido más atractivo, todo parecía que se acababa, pero es lo importante de la NFL porque en los últimos segundos un gran pase de Brady para que los Patriotas se llevaran este gran partido por solamente 3 puntos. Los Delfines descansaron, Atlanta también en otro partido interesante, Pittsburgh por fin logra ganar y Denver con Peyton Manning pues ahí está la pelea, los vaqueros de Dallas para toda esa afición mexicana pues también logra sus primeros puntos y sigue pues cosechando varias victorias, aunque necesita todavía más refuerzo el equipo de Dallas. Y bueno, esto en cuanto a la NFL, vamos a tener más deportes en unos momentos más, no se lo pierdan, sigan aquí, pero no sin antes comentarles que muchas gracias por todo su apoyo este fin de semana en el draft de Voces de Televisa Deportes. Soy finalista y los invito a que voten por mí y a que estén ahí apoyándome en todo momento. Se los agradezco mucho y obviamente sigan en la sintonía de DM Deportes a través de Canal M.